No olvides seguirnos en las redes sociales, Promo TV y Grace Keren, quien les habla. Gracias, Grace. Muchas gracias, Grace. Nosotros nos vamos a un corte, señores, pero tras el corte regresamos con la historia de Dachi, una perrita que fue apuñalada 18 veces y que gracias a Dios y un milagro de la vida y de la ciencia por médicos cirujanos que la operaron en Ánima 24 Horas, ahora está viva. Ahora, justamente esta veterinaria, quien la tuvo, digamos, desde el primer momento cuando fue trasladada a su punto UCI dentro de esta veterinaria Ánima 24 Horas en Surco, es que está pidiendo la tenencia permanente ya a la veterinaria porque ha pasado un mes y ya Dachi necesita tener, digamos, un dueño concretamente para poder continuar con sus tratamientos. Me voy a un corte y regreso con Dachi. Volvemos. Dilo fuerte. Llega gracias a... El equipo completo de S.C. Johnson. ¿Qué fue eso? ¡Joana! ¡No! ¡No! Leila es raptada, mientras que Joana y Aarón se dejan llevar por sus sentimientos. Moisés y los 10 mandamientos. Este jueves a las 7 y 30, inmediatamente después de la Isla de la Fantasía, por Panamericana. Necesitamos un antiarrugas que funcione. Tengo razón, chicas. Nuevo Serum Noche Revitalift, con retinol puro de L'Oreal. Para el 100% de las mujeres, las arrugas se reducen visiblemente. Incluso las profundas. Resultados validados por dermatólogos. De L'Oreal París, marca número uno de belleza en el mundo. En Entel, te escuchamos. Te escuchamos cuando quieres un nuevo celu. Para lucirte cuando gritan, ¡foto! El día que creamos la línea top de San Fernando nació. La salchipapa, el pan con jamonada y los chorizos a la parrilla. Disfruta la línea top de San Fernando. La buena familia. De Yogurt a Yo Gano en Segundos. Yogurt Gloria te regala 300.000 soles en premios al instante. Envía por WhatsApp el código debajo de tu etiqueta de Yogurt. Y si ganaste, te yapeamos al toque. Más Yogurt, más chances de ganar. Mucha suerte, te desea la vaquita lechera. Mira cómo me devolvieron mi blusa. Ahora, ¿cómo le quito el percudido? Yo con mi detergente, dejo mi ropa blanca. Hijita, o pal antipercudido nomás. Dale al blanco en el lavado con el huevo. O pal antipercudido. Su exclusiva fórmula con enzimas blanqueadoras deja tu ropa más blanca. Mejor que otros detergentes. O pal lava sin más vueltas. ¿Eres team pecho o pierna? Aprovecha el Pollo Fest. 25% de descuento en tus pollerías favoritas. Solo con tus tarjetas Banco Falabella. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Doctor, me preocupa que los nutrientes que le estoy dando no sean suficientes. ¿Qué me recomienda? Mi recomendación es MFGM, ingrediente exclusivo de Enfagrow y también presente en la leche materna. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow Pro Mental. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas anota bien Radio Mar. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa. Radio Mar. Salsa de hoy. Salsa de siempre. Llegaron los Shopping Days de Parabela. Aprovecha. 40% de descuento en miles de productos de vestuario, calzado y accesorios de mujer, hombre y niños. Televisor Samsung Smart TV Ultra HD 4K de 55 pulgadas a 1,299 soles. Todo lo que buscas, encuentra lo vendido por Parabela. En Entel, te escuchamos. Te escuchamos cuando eres madre primeriza y necesitas internet ilimitado para saturar el feed de tus amigos. Este jueves. Hay un elemento criminal en este club. Una nueva misión. ¿Qué hacen los magníficos en Bahía Berbelí? Hay una gran operación de dinero falso en este club. Pero ellos no saben con quién se están metiendo. ¿Quién diablos son? Tenemos sus dos millones de dinero falso. Una sorpresa les espera. Hay una bomba que estallará en tres minutos. ¡No lo creo, loco! Los Magníficos. Este jueves a las 5 y 30 de la tarde por Panamericana. Continuamos en el programa, señores, y estamos con la imagen de Dachi.